Recuerdos presentes dentro de mi baúl Cuando tú me miras, miro el cielo azul Cansado de buscarte donde estabas tú Y pude encontrarte entre la multitud Busqué la forma de encontrar Algo distinto para mí Que me ayude a caminar Y Dios te hizo para mí Amo tu forma de amar Agradecido por tenerte Y ya no quiero a nadie más Sino a ti para siempre Te quiero en mis brazos Tan dulce como el alma Las hojas recogían tu voz lenta y en calma Hay muchos defectos que se pueden resaltar Y yo te comparo con la luna de cristal Solo quiero verte más Verte cerquita de mí No puedo disimular Quiero que seas para mí No busco a otra que no ves Eres distinta para mí Y de blanco te quiero ver Y celebrar contigo el mes de abril Recuerdos presentes dentro de mi baúl Cuando tú me miras Miro el cielo azul Cansado de buscarte donde estabas tú Y pude encontrarte entre la multitud Busqué la forma de encontrar Algo distinto para mí Que me ayudé a caminar Y Dios te hizo para mí Amo tu forma de amar Agradecido por tenerte Y ya no quiero a nadie más Sino a ti para siempre Te quiero en mis brazos Tan dulce como el alma Las hojas recogían tu voz lenta y en calma Hay muchos defectos que se pueden resaltar Y yo te comparo con la luna de cristal ¡Ey!